Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Arturo Barrantes de vuelta por aquí con un tema muy interesante para diversificar sus inversiones, que son justamente las notas estructuradas. Rápidamente les voy a mostrar un ejemplo de la empresa de la gestora de fondos Prime Action. Vamos a explicar quiénes son ellos y cómo funciona a detalle este tema de las notas estructuradas, pero para hacerlo rápidamente una introducción al tema, una nota es un medio de inversión que tiene un cierto vencimiento, en este caso es de 12 meses. Esta nota lo que hace es invertir en un producto o en una canasta de acciones. En este caso la canasta está constituida por tres empresas, en este caso en este ejemplo estamos hablando de Microsoft, de Facebook o de Meta y de Paypal. Y te da un pago anual que se paga en este caso cada tres meses y tú tienes una protección al riesgo. En este caso la nota te aguanta hasta el 40% de pérdida. Es decir que si alguna de las acciones cae hasta 39% o si las tres caen al 39%, al final del año igual se te devuelve tu capital. Los cupones, en este caso, o sea los pagos trimestrales, sin haber sido afectado por ese 39% de pérdida. ¿Qué tan interesante es esto para ustedes? Para mí es muy interesante en realidad. Por eso los invito a que se queden conmigo los siguientes 10 minutos. Vamos a explicar de qué se tratan las notas estructuradas. Y solamente para hacerles notar, ¿no? En caso que yo hiciera eso, o sea en caso que yo tuviera estas tres acciones y las mantuviera por el año y tuviera que vender en un año por ejemplo, si las tres acciones caen 39%, yo incurriría en una pérdida del 39%. Si una de ellas cae en esa pérdida, igual, también. En cambio, lo que justamente ofrecen las notas es una protección a la baja, una protección a la caída, que es justamente lo que les vengo a explicar en este momento. Entonces, comenzamos. Vamos a explicar cada una de estas cosas. Y quiero comenzar primero con este libro de Tony Robbins, que lo recomiendo bastante, Dinero domina el juego. En este libro, de hecho, es un manual para iniciarte tú mismo en el mundo de las inversiones. Y él te recomienda tener diferentes tipos de inversión en realidad. Uno de ellos es el de emergencia y de bajo riesgo. O sea, puede ser, por ejemplo, inclusive puede ser ahorros en el banco o a una tasa de interés pues muy baja, pero que tengas tú acceso a ese dinero. ¿Y eso qué te trae? Liquidez, ¿no? O sea, los fondos de emergencia justamente tienen la alta liquidez porque tú puedes volver esa inversión en efectivo y utilizarlo, ¿no? Por eso justamente se llama de emergencia. O de bajo riesgo, ¿no? Si está en el banco y está en un plazo fijo, por ejemplo, digamos, de 90 días o diversos periodos, pero cortos, tiene esa liquidez que tú puedes utilizarlo en ese pasado, ese corto tiempo, pero también te paga una rentabilidad baja, ¿no? Y como está en el banco, pues él considera que es de bajo riesgo. Luego tenemos un siguiente nivel que es las inversiones de riesgo y de crecimiento, ¿ok? Entonces, acá les he agregado un gráfico que me gusta mucho, que es cuando el riesgo es nulo, ojo, acá está el eje del riesgo y el eje de la rentabilidad, ¿ok? O sea, quiero que vean que hacia donde va el riesgo mínimo, ¿sí? En esta curva nosotros vemos que hay una rentabilidad más baja, ¿no? Cuando hay un riesgo más alto, hay una rentabilidad más alta. Entonces, quiero que vean que hay activos de riesgo nulo. Por ejemplo, los bonos del gobierno, que para que el gobierno no pague esa deuda, pues el gobierno tendría que quebrar, ¿no? Es nulo, entre comillas, porque efectivamente los gobiernos pueden quebrar. Pero bueno, seguimos entonces. Entonces, como les estaba comentando, a mayor rentabilidad hay mayor riesgo, ¿ok? Y eso es por ley natural de las inversiones. Tenemos, por ejemplo, el caso de las criptomonedas, ¿no? O sea, hay una rentabilidad muy alta y muchísima gente que ha quintuplicado su dinero en las criptomonedas, pero igual, o sea, hay personas que han perdido muchísimo dinero también porque no todas las criptos han sido exitosas. Hay criptos que han perdido 50, 70, 80, 90% del capital invertido. Volvemos a ver los tres parámetros principales de las inversiones, con las cuales uno puede describir cualquier tipo de inversión, lo cual son la rentabilidad, el riesgo y la liquidez, ¿no? La rentabilidad, ustedes ya saben, es la ganancia que uno puede obtener, el riesgo es lo que tú puedes perder. Y la liquidez se representa por un flujo de caja, o sea, si la inversión te da ingresos que te dan liquidez, que tú puedes utilizar ese dinero, o si la inversión es fácil de convertir en efectivo, ¿no? Entonces, venimos al punto principal. ¿Qué son las notas estructuradas, entonces? Como les dije, es un instrumento de inversión que constituye de un paquete de acciones, en este caso el ejemplo que vimos son tres acciones, con una rentabilidad definida, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que les dije hace un momento? Anualmente, en este caso, esta nota paga un 10% anual, y te lo paga de manera trimestral, o sea, 2.5 cada trimestre, por cuatro trimestres que te da el 10%, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, tú tienes ya una rentabilidad definida, tú ya sabes cuánto puedes ganar. En ese caso tenemos un 10%, me parece que un ejemplo más adelante, ajá, sí, justamente pueden ver acá, hay un cupón anual del 15%, ¿sí? Entonces, los cupones pueden variar, eso va a depender de la nota que nosotros revisemos, pero ¿qué es lo interesante aquí? Como les digo, es que tienes una rentabilidad definida. Y lo otro que es importante mencionar, que es muy característico de las notas estructuradas, es la protección a la caída. Y, a ver, realmente no recuerdo si lo menciono, y les digo por qué exactamente les hablo de Tony Robbins y de este libro, me parece que no lo mencioné. En el libro de Tony Robbins habla justamente de las notas estructuradas, ¿no? Y el hecho de que te da una rentabilidad fija y te da una protección a la baja. Que lo mencioné al inicio del video, pero igual lo voy a explicar un poco más a detalle en las siguientes diapositivas. Así que, seguimos, ¿sí? Entonces, como les dije, este instrumento de inversión tiene una protección a la caída. Es decir, bajo ciertas condiciones, que los voy a explicar en un momento, si la canasta pierde un 15%, por ejemplo, yo igual seguiría cobrando los intereses de la nota, ¿sí? La rentabilidad de la nota, y además que se me devolvió mi capital. En cambio, si yo hiciera eso mismo por mí, valga la redundancia, ese 15% pues quedaría como pérdida, ¿no? Entonces, ese es justamente el beneficio que tiene la nota. El beneficio para el riesgo, obviamente, ¿sí? Entonces, la información que yo les voy a brindar en este momento es brindada por Prime Action. Ellos son unos profesionales que diseñan inversiones, una gestora de fondos de inversión. Y antes que se vayan, les quiero decir que los quiero invitar, mejor dicho. La siguiente semana, el martes 12 de abril a las 8 de la noche, tenemos una reunión con el Senior Account Manager, Óscar Saldaño, de Prime Action, justamente. Para resolver todas nuestras dudas respecto a este tema, respecto a las notas. ¿Ok? Entonces, seguimos avanzando con la información que les tenía preparado el día de hoy. Y vamos a ver entonces una de las notas que incluye Microsoft, PayPal y Facebook, ¿no? Meta. ¿Ok? Entonces, acá tenemos ciertas condiciones, como yo les decía. La protección a la caída, en este caso, es del 40%. El cupón anual, o sea, la rentabilidad anual, es del 10%. En este caso, se paga trimestral, es decir, 2.5% cada trimestre. La barrera del cupón es del 40%. Pero, Arturo, ¿qué es barrera del cupón? Protección a la caída, estas cosas. Vamos a verlo en este gráfico. ¿Ok? Nosotros tenemos un precio de entrada. ¿Ustedes se acuerdan que Microsoft estaba a 300 dólares, me parece, hace unas semanas? Entonces, ese es el precio de entrada, ¿ok? Entonces, vamos a verlo con este gráfico. Si la acción cae hasta un 39%, recuerden, esta es la barrera del cupón, 40% a la caída. ¿Ok? Si alguna de las tres cae hasta el 39%, no importa. Yo sigo recibiendo mi pago trimestral, ¿sí? Y, entonces, se hace una revisión de los precios cada tres meses, ¿ok? En este caso, porque es trimestral. Si hubiera alguna nota, realmente no sé, pero si hubiera una nota que sea semestral o mensual, se hace la revisión, pues, cada, según el periodo definido de la nota. ¿Ok? Entonces, aquí lo que yo les quiero decir es, ¿qué pasa si una de las acciones cae un 41% justamente en el día de tu revisión trimestral para este caso? En ese caso, no se te paga el cupón en esa fecha, pero se queda guardado para los siguientes tres meses en adelante. Si es que cumple con las condiciones, se te paga el de ese mes y se te paga el mes anterior. ¿Ok? Por eso, justamente, se le llama condicional con memoria. ¿Ok? Entonces, si llega la fecha del vencimiento, un año después, y como yo les decía, tienes tus tres acciones a un 39% abajo de tu precio de entrada, igual se te devuelve el capital, igual se te paga los cupones, ¿ok? Pero, y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿qué pasa entonces, Arturo, si pasas esa barrera de protección a la caída? Eso vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Vamos a aprovechar que en esta diapositiva tengo la explicación del autocall, que quiere decir que si tú compras tu un precio de entrada y el precio está al alza, entonces la nota se finaliza, ¿sí? Pero requiere que el precio de las tres acciones sea mayor que el precio de entrada, ¿ok? Se finaliza la nota y, bueno, se te devuelve tu capital y tendrías la ganancia de todos los cupones que se han pagado, pues, hasta el momento, ¿no? Entonces, como les digo, tú tienes una rentabilidad ya predeterminada y también tienes una protección a la caída. Tenemos acá otra nota, ¿ok? En este caso era el del ejemplo que les mencioné, el 15% anual, 3.75 trimestral, protección a la caída el 40% y barrera de cupón del 20%. En este caso es Coinbase, Micron y Pinterest, ¿ok? Entonces, como yo les decía justamente, ¿qué pasa si las tres o una de las tres cae el 19%? Igual sigues rentabilizando tu cupón, en este caso trimestral, 3.75% y si cae, por ejemplo, a un 25%, el cupón no se paga y se volvería a evaluar tres meses después, ¿ok? Entonces, por ese lado, genial. En este caso nosotros tenemos la protección a la caída del 40%, o sea, quiere decir, ya saben, que tiene que caer hasta más de 40% en la fecha del vencimiento, o sea, 12 meses después, para que yo tenga la caída que sea mayor al 40%, o sea, la caída que se haya dado. Si se hubiera dado una caída del 45%, por ejemplo, justamente en la fecha, un año después, en la fecha del vencimiento, entonces yo incurriría en una pérdida del 45%, ¿no? El porcentaje de la acción que más cayó. Volvemos rápidamente a este ejemplo anterior que ya le habíamos hablado. Pero si cae, pues, en este caso, ya saben, tenemos protección a la caída del 40% y barrera de cupón del 40%, si cae 35%, se te paga el cupón y el capital al finalizar, ¿no? Lo cual, como yo les digo, no pasaría si es que yo hiciera mi inversión de manera independiente, ¿no? Lo otro acá importante a mencionar es que todo esto se basa en la fecha del vencimiento. ¿Cuál es el precio objetivo, entonces, que tú tienes de acá a un año? Bueno, entonces, lo que tenemos acá, bueno, lo que ya les dije hace un rato, si cae un 55%, se pierde el 55% del capital. De cierta forma, como yo lo considero este vehículo de inversión, es que también te protege ante la venta en pánico que tú puedas tener. O sea, si las acciones caen 20%, por ejemplo, mucha gente vendería porque vieron un 20% de pérdida. Sin embargo, como esto tiene protección a la caída, como ya les dije, las empresas pueden caer hasta un 39%, pero tú estás tranquilo porque tú sabes que igual te van a pagar, te van a devolver tu capital. Y si a lo largo de las revisiones que se dan según el periodo, en este caso, por ejemplo, trimestral, si estás por encima de la barrera del cupón, se te paga, pues, entonces el cupón, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que les quería contar. De nuevo, para invitarlos que el día 12 de abril nos vamos a estar reuniendo con Oscar Saldaña, señor account manager de Prime Action, para hacerles más consultas. Él va a explicar la nueva nota estructurada que está disponible. Y el día jueves yo voy a estar presentándoles justamente las empresas. Vamos a hacer un análisis de las empresas, de las probabilidades que hay con esas empresas. Y seguimos indagando, pues, en este mundo de las nuestras estructuradas que yo considero que es una buena herramienta considerar entre nuestros diferentes métodos de diversificación de inversiones. Un fuerte abrazo y nos estemos viendo. Chau, chau.